No me lo puedo creer chicos, estamos en Roblox y aunque no lo creas, esto es Roblox y estamos en una guerra de Skipping y Toilet Vamos amigo, tenemos que encontrar un arma Dice Thomas Tar... Ah mira, aquí tenemos esto que es para golpear, ¿no? Ah que solo podemos dar golpes así Tenemos que enfrentar al Titán amigo, no me lo creo Espérate, a ver, no me dejan agarrar arma, solo tengo para... Ah mira, aquí tengo un arma Vale, vamos a dispararle chicos, tenemos que derrotar a este enemigo para así poder desbloquear nuevos personajes Y obviamente, yo transformarme en un Titán, quiero ser como ellos, quiero ser como los grandes Deja tu like y suscríbete porque Dego lo va a conseguir, lo hemos derrotado amigo Y porque hay tantos Skipping y Toilets aquí, hay que destruirlos al parecer, vamos, allá voy chicos A ver, puedo interactuar con este Toilet, ¿qué es esto bro? Ah, que acabo de encontrar, dice Uflush Skipping y Toilet... Ah, que le tiramos la cadena y hacemos que se vayan los Skipping y Toilet chicos Vale, hay que dispararle Le disparamos y ahora tiramos la cadena para que se vayan estos Toilets amigo Ahí estamos chicos, vamos a revisar todos los morphs que podemos tener chicos Aquí están todas las formas, se supone que obvio nosotros somos los hombres cámara Y podemos ser también los televisores o diferentes titanes Es por eso que yo quiero conseguir un Titán algún día chicos No sé cómo conseguirlo la verdad, pero vamos a averiguarlo Mientras más personajes derrotemos, más vamos a poder conseguir amigo A ver dónde está la gente, vamos a ir directo a la guerra chicos Porque yo voy a la muerte brodies, no le tengo miedo a nada ¿Qué es esto de especial? Ah, podemos reclamar esto pero hay que invitar a tres amigos Y aquí tenemos una tienda con diferentes cosas para poder comprar Y además me van a dar un regalo en un minuto chicos Vale, me van a dar seguramente algún arma Vamos a ver si puedo derrotar a este compa Este compa, no, es que en serio No le puedo, no puedo interactuar contra este porque es muy alto chicos Vale, yo solamente puedo derrotar a los pequeños Mira, a este pequeñito lo podemos hacer desaparecer Ahí está chicos Pero, ese gigante creo que no puedo contra él chicos Solo le puedo disparar pero un poco Uy, son diferentes, son demasiados Skippities bro Necesito ayuda, voy a ir con mi gente amigo Porque si no estoy muerto Son demasiados Skippity Toilets Vamos a ver dónde está la guerra, la guerra letal chicos Donde están todos ahí peleando Porque si no, no sé qué voy a hacer chicos Aquí solo dicen los Morphs, los pocos ir Ah, ya está, ya entiendo Con victorias chicos Con 25 wins vamos a desbloquear el siguiente Skippity Bueno, no es un Skippity, el siguiente hombre cámara, ok Entonces tenemos 6 victorias Tenemos que llegar a las 25 Porque el siguiente monstruo, el siguiente Morph es a las 25 Para yo transformarme después en el titán de la radio Necesito 300 victorias chicos ¿Podremos el día de hoy llegar a 300 victorias? Yo creo que sí Primero voy a ir a la guerra letal Donde están todos bro Aquí están todos Y hay un jefe final Es un jefe infinito What? ¿Qué rayos amigo? Todos están intentando destruirlo Vamos a apoyarlos Mira Es el... ¿Qué jefe es este amigo? Es más grande que los titanes Wow Nadie le quita vida chicos Es demasiado poderoso El Skippity más poderoso que hemos visto chicos No me lo puedo creer Deja tu like y suscríbete Porque esto nunca lo habíamos visto antes Los titanes son estos chicos Pero el... Esto ni siquiera salía en el Skippity Toilet Es un jefe ultra mega gigante Y está destrozando todo Con los rayos láseres No me lo puedo creer Esto se está saliendo de manos amigo Esto se... Uy No Es que no le quitan nada chicos eh Aquí hay mucha gente intentando luchar contra él Pero no le quitan absolutamente nada Pero se ha caído Se ha caído chicos Está dando vueltas Es que... Se movió el personaje ¿Qué ha pasado? Ni idea chicos Bueno yo voy a... Voy a intentar Reclamar mis puntos Y cuando tenga 25 Vamos a ver en qué me convierto Atentos chicos Tengo 10 victorias Y acabo de comprar tremenda arma chicos A ver si lo puedo destruir a este tipo Lo destruyo de un solo golpe amigo Es el arma definitiva Creo que esta arma puede destruir a los Toilets Nada más con un solo tiro Y con esto voy a conseguir un montón de wins rápidamente chicos Wow No me lo puedo creer A ver Ah que me dan más puntos Ya tengo 23 tan rápido chicos Creo que me van dando más puntos Depende a los personajes que voy destruyendo Espérate Desaparecieron todos chicos No puede ser Desaparecieron Vale pero aquí hay más Toilets Aquí hay más Toilets Reaparecen más Toilets de la nada Vale no Dispara bro Aquí no me quedan balas No me quedan balas chicos No puede ser ¿Cuántas balas eran? Eran pocas balas Pero bueno Vamos a tirar la cadena de este Ahí está chicos Ah mira Ahí le... Ahí disparé Ah ya Se tiene que recargar mi arma Vale le disparamos a este Le disparamos... Ya tengo 28 wins amigo Tengo 28 wins ¿Podré derrotar a ese titán chicos? ¿Podré derrotar al titán rojo? No lo sé No lo creo Pero vamos a ver a las morts Porque ya he desbloqueado El siguiente Medium Ah Es uno de tamaño medio chicos Mira Vamos a ver si puedo derrotar a este chicos ¿O este es un amigo? Se supone que es un enemigo ¿no? No sé No lo puedo... No le puedo disparar amigo No sé qué pasa eh Está bailando aquí Pero ¿qué hace? ¿Qué hace chicos? Ni idea eh Parece que no lo puedo derrotar a ese compa Pero vamos a por los toilets gigantes de por acá chicos Y quiero volar Ese compa tiene un jetpack Puede volar Yo necesitaría volar amigo Yo quiero volar Me da esta diciembre 500 de daño ¿Podemos reclamarla? No yo ya tengo con esta arma muy buena Vamos a dispararle a todos ahora chicos Vamos a ver cuántas wins me da el gigante eh Solo me dan una win No me dio un montón Ya tengo 40 wins Vale depende los personajes me dan más puntos chicos Excelente Vale eso es bueno porque ahora voy más rápido Ya voy a llegar a los 50 chicos A los 50 puntos voy a conseguir una nueva skin Y quiero ser un gigante como ese de ahí Como ese tipo de ahí chicos Vamos a lograrlo Yo sé que ese puede chicos Tenemos ya 47 wins Y ahora con esta sacamos la 50 bro Yo sé que sí mira O sea que no la tiene a este Ahí está Le disparamos a este también chicos Pero por qué no me dan puntos 53 ahora sí Vale con 53 ya tengo chicos Vamos a ver el siguiente morph chicos Este Vamos allá Me transformo No me lo puedo creer Oh men Este es súper grande amigo Y mira puedo dar tremendos saltos Excelente chicos Vamos a derrotar a todos ahora Vamos a derrotar a todos los toilets Tengo que llegar a 100 Porque creo que el siguiente El siguiente personaje es con 100 Con 100 wins A ver vamos a revisar cuántas tengo Tengo ahora mismo Sí El siguiente personaje es con 100 wins Así que vamos allá poco a poco Lo bueno es que ahora puedo dar Tremendos saltos chicos Y ahora sí puedo enfrentarme Al boss gigante A ver A ver si puedo contra él Porque cuántos wins Nos irá a dar Ni idea chicos A ver Derrotamos a ese Uy hay un montón de toilets aquí No los había visto tanto Toilet Pero vamos allá Los derrotamos fácil amigo Los derrotamos fácil Los derrotamos a todos Mi crack Mira es que es muy grande ese Pero si le puedo quitar vida ¿Verdad? A ver Si le disparo Le voy quitando Le voy quitando Este compa Es demasiado poderoso Es demasiado poderoso Pero aún así me dan wins Mira ya tengo 90 wins Chicos Chicos tengo 90 wins 91 No sé de dónde ¿Por qué tantas victorias brody? Ni idea Ni idea Ya tengo 94 Ya tengo 94 No le puedo disparar a este Es que Ay amigos Se está yendo ¿Qué pasa con este Toilet? Se está dando la vuelta aquí ¿Qué está sucediendo? Esto no tiene sentido amigos Esto no tiene sentido Ya destruía casi todos los Toilets Pero me faltan 3 puntos nada más 3 puntos Uy cuidado Que está tirando los rayos láser El jefe final Vale le disparamos a este A la policía Al policía Mira Ahí está chicos No me dan las wins ¿Por qué no me dan las wins? Ahora sí me las dieron Vámonos amigos Vamos a transformarnos en el siguiente Morph El de las 100 victorias ¿Qué? Pero este es muy pequeño chicos Me han estafado No puede ser ¿Cómo me transformo en uno tan pequeño? No amigo ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué me transformé en uno pequeñito? Chicos Vale voy a ver cuántas Morph necesito para el siguiente Necesito 150 Vale voy a intentar llegar a las 300 chicos Para ver si podemos enfrentarnos a todos los Skibity Toilets Chicos atentos eh Tengo 167 Se me había olvidado Buscar el siguiente Morph Que este es un poco más alto Supongo Sí Allá vamos chicos Este sí es bueno Este sí es bueno Es más alto Este me gusta Es que ya cambié de los hombres cámara Y claro Estos son hombres radio Hombres bocina ¿No? En teoría Entonces el siguiente ya me sale a las 300 victorias Que ya sería el titán ese mismo que está aquí chicos Sería ese en teoría Pues vamos a llegar a los 300 Queda poco Chicos miren Me acabo de dar cuenta Este es el jefe final Y yo le disparo Y ya lo destruyo miren Ya lo destruido O sea aquí ya dice que se va Y claro Por eso se mete en el suelo Cuando yo le disparo Porque tengo esta arma Que con un golpe Los destruyo a todos chicos O sea me acabo de dar cuenta eh Me acabo de dar cuenta O sea Voy a dar un montón de puntos Ay cuidado Que sonaba tanto chicos Bueno ya casi llego a los 300 Tranqui Y amigos Ya solo me faltan Miren como destrozamos Al jefe final Me quedan 4 bocquins Y ya está eh Bueno ya 3 Y lo conseguimos amigos Si es que no se buguea esto Que ya se me ha bugueado Tuve que salir y entrar Del juego de nuevo Y tenemos 300 victorias Vamos a transformarnos A ver No me deja Me dice que está Ahora si Ahora si chicos El titan speakerman Al fin chicos Si se llegó Si se pudo Esperábamos Menos de Dego Pero Dego Lo ha conseguido Claro que si amigo Y este puede dar super saltos No puedo volar amigo No puedo volar Es en serio Yo quiero volar Mis cracks Quiero volar Este es más alto Chicos Parece que hay personajes Más altos todavía Ay no Pero no se Se ha bugueado No me deja disparar amigo No me deja disparar A ver tranquilidad Vamos a ver los morphs siguientes Uy Que ha sonado La policía Viene la policía Creo que dice Spawning un rocket toilet Ah es este Es un nuevo toilet gigante Lo destrozamos chicos Tenía cohetes y todo Y lo destruimos What Y me dio 500 O sea 50 puntos No me lo creo Me están dando muchos puntos Estos personajes Hay que aprovechar ahora Tenemos el jefe final Y claro Cada tanto Van apareciendo Nuevos personajes gigantes Que los puedo destrozar De un tiro Con esta arma super secreta Que sacamos chicos Esta arma ya es De nivel hacker Porque de verdad Miren como estoy destrozándolos A todos bien fácil chicos Y a los 500 puntos Ya llegaría Al siguiente morph chicos Miren chicos Salió el esquivir Y soldado Lo vamos a destruir Ay no Y salió otro más por acá Otro jefe gigante Ya están saliendo Como más de los grandes chicos Pero tengo que Es que esto no me carga eh Quiere decir que se me ha lagueado El juego No Vale Ahora si Uff amigo Me asusto cuando se laguea el juego Ya casi llegamos a los 500 puntos Ya tengo 500 eh A ver vamos a destrozar a otro Para poder llegar Y desbloquear El nuevo personaje Tengo Muchos personajes Por desbloquear Son muchísimos Miren chicos El siguiente que desbloqueamos Ya es pequeño Es de los pequeños creo eh O no Si mira No chicos Es una cámara normal Con algo detrás Ah Es que estoy poseído Por el toilet Amigo Esto no puede ser posible Mis cracks Soy pequeño ahora Y encima después Los otros cuestan 1000 1000 victorias O 750 Y miren Tenemos aquí El de más de 10.000 victorias Incluso hay unos tanques Pero para eso Tenemos que llegar a mucho Y el personaje final Necesito 43.000 No puede ser Pero es que eso Eso es demasiado No lo creen chicos Son demasiados puntos Los que tendría que sacar Pero Hay una forma chicos De conseguir Todo eh Creo que A ver Ah Podía obtener doble win Con esto Doble de vida Y diferentes cosas Pero Voy a comprar chicos Voy a comprar Espérate Alerta Oh Español este gigante chicos Ya lo destruimos Ya lo destruimos fácilmente bro Nada más apareció Lo destruí Bien rápido chicos Con esta arma Vale Vamos a comprar Como les digo El Morph El más poderoso Este de 1000 Me va a gastar Todos mis Robux En esto chicos Por eso tienes que dejar tu like No seas malo Porque mira Me costó 1250 Lo vamos a equipar A ver si es que puedo No amigo Lo compré Ahí está Lo equipamos Este ya es el máximo chicos Puedo volar y todo No me lo puedo creer Me acabo de quedar bugueado chicos No puedo salir de aquí ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué me quedé bugueado? Ah Ahí estoy como volando Quizás no me sé los controles Allá voy Oh Brody Puedo volar y todo Increíble Allá voy chicos No Este si es el personaje final Ahora si tenemos El nivel máximo Y mira Desde lejos voy destrozando A los otros personajes Pero el problema Es que no sé todavía Cómo volar bien Ahí está Ahí está Hay que dirigir al personaje Ahí está chicos Hay que dirigirlo A ver Espérate Vamos a cambiar de arma Aquí tengo la La otra arma Me dieron una arma nueva Me dieron una arma nueva Pero ya está Degoboom volando con el nuevo personaje Puedo ir por toda la ciudad Y así de rápido llegar A cualquier zona para destrozar A todos los Skibri Toilet Chicos No Sacamos ahora sí Empezamos con un noobs Y ahora estamos como hackers Brody Se supone ¿no? Si creo que ya estamos como hackers Men Me llaman la atención los tanques Eso para llegar a tener tanques Hay que tener Muchos Muchas wins No sé cómo lo consiguieron A ver chicos Vamos a llegar a lo más alto ¿Hasta dónde puedo llegar? Vale Solo puedo llegar hasta aquí No puedo volar más Incluso allá se ve otra ciudad y todo Pero bueno Me quedo aquí chicos A destrozar los Toilets gigantes Quiero que dejes tu like Y te suscribas Para seguir jugando a juegos De aquí en Roblox Del Skibri Toilet O lo que tú quieras amigo Deja tu like Suscríbete Y nos vemos amigo En el próximo video Mira Bumi Ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal